El diputado local Sergio Ochoa Vázquez se reunió la mañana de este sábado con encargados del orden y representantes ejidales y habitantes de las comunidades El Mirador y El Guayabo, entre otras del sur del municipio, para explicar el proyecto de reconstrucción de la carretera que conduce a esos puntos, así como de la vía pavimentada al alcalde, con la finalidad de que tengan conocimiento de la obra para que implementen medidas en el transcurso de la ejecución de la misma, cuyas actividades se extenderán durante algunas semanas. Asimismo, el legislador al Congreso del Estado de Michoacán escuchó algunos planteamientos y peticiones de los asistentes a la reunión sostenida por la mañana en Casa de Gestión de Avenida de Constitución de 1814 Norte, con la finalidad de buscar una solución, por lo que ahí mismo se comprometió a gestionar recursos del gobierno del Estado para la construcción de 11 techumbres en diferentes escuelas del municipio, así como para la adquisición de materiales para la construcción de sanitarios y otras obras en el medio rural. Ochoa Vázquez hizo puntual hincapié en que pondrá todo su esfuerzo para tratar de sacar adelante los planes y proyectos de las comunidades al tiempo de dar a conocer que en la medida en que los habitantes beneficiarios realicen aportaciones de los porcentajes correspondientes, en esa misma circunstancia se facilitará la consecución de los recursos complementarios, por tanto, la construcción de los proyectos. Gracias por ver el video.